¿Qué tal, amigasos míos? ¿Cómo están? Les habla Zupana Cax. Estamos en la víspera. Falta poquito para que llegue el SIG de Capricornio al servidor global, pero en este video te voy a mostrar algo que les he dicho mucho, pero quizás no lo han visto en acción. Bueno, la venta de humo del SIG de Capricornio. A ver, comienza esta contienda con Odiseo en el equipo azul, va a poner doble secreto, después esconder a su afrodita divino para que el toro no le extraiga el alma, porque el rival, el equipo rojo, trae un deuteros que hace intercambio de velocidad con el toro, básico sobre Odiseo, se activa la cureta de Odiseo, recibe contraataques de deuteros, y el toro divino del lado rojo extrae alma a Odiseo, que es otro que le hace counter al toro, ¿no? Por el tema de la rezo. Ok, toro pirata sigue haciendo contraataques, protegen a afrodita divino con Shion Sapuri en el equipo azul, viene canon de Géminis, esconden a la afrodita del equipo rojo, canon se va a ir fuertemente contra Odiseo rival, del alma específicamente, también básicos del SIG para ganar marcas de filo, serafina abre mar de coral, mecánica de reducción de daño que el SIG le vale madres, marcaron a los tanatos del lado rojo y a la serafina del lado azul, pega a protesta divino florista del lado azul, no mata a nadie de momento, estalla el tanatos del lado azul, se muere deuteros ahora, y también el toro, que le extrae el alma con su renacida, y ahora seguramente va a estallar el tanatos del lado rojo, que está bastante malherido, no sin antes recibir un contraataque del toro, ahí pega ahora el tanatos del lado rojo, que está marcado, no mata a nadie de momento, mar de coral no le deja, serafina lanza oleaje, cura un poco serafina, deja congelado a dos de sus rivales, el toro parece que va a rematar a tanatos, no, pega a protesta divino del lado rojo, que tampoco mata a nadie de momento, secreto Odiseo del lado azul, cero de daño sobre el SIG por su escudo, se muere Odiseo por el pisotón del toro, estalla el tanatos del lado azul, cero de daño sobre Odiseo, se murió tanatos, perdón, cero de daño sobre el SIG, ustedes pueden ver, el cero de daño ahí en los contraataques del toro divino, esa es la gran tech del SIG, ok, serafina, torbellino del abismo con su primer turno, no logra congelar al SIG, canon sí que está congelado y le quita la primera vida, segundo torbellino del abismo, le rompió el escudo, pero no logra congelar al SIG, ahora el SIG va a ser el Sasa Sasai perdimensional sobre el alma de tanatos, lo mató, pero el daño adicional no fue suficiente para matar al equipo azul, muere aquí el amigo SIG de Capricornio, se acabó su historia en la pelea y de hecho concede el equipo rojo y perdió el equipo rojo estando en legendario con un equipo o con una cuenta que está en diamante 1, probablemente una buena cuenta de esas que no juega mucho y por eso está en diamante 1, pero a ver, el SIG, ¿se lleva la mayoría del daño? Sí. ¿Remató? No. No pasa lo que viste en sagrado, ¿verdad? Eso tiene una explicación, se llama el templo, por eso yo les digo, el SIG con 40 libros vende humo, hay que esperar a que el templo esté bien para que no te lleves una decepción. Sin embargo, muchachos, les deseo muchísima suerte a todos aquellos que vayan a lanzar por él, espero que si lo dejan de 40 libros les puedan sacar provecho más pronto que tarde. Si este video les ha gustado y me pueden regalar un like, eso me ayuda muchísimo, recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones, no se olviden suscribir para que el canal siga creciendo. Espero verlos en un próximo videito, bye bye.